Nuestras islas se ven con cielos ligeramente cubiertos y predominio de tiempo seco. En el Pacífico se estima cielo mayormente cubierto, con lluvias fuertes en el sur del Chocó y en el litoral del Valle del Cauca y Cauca. La zona andina espera tiempo seco en la mayor área de la región. Sin embargo, en las primeras horas de la mañana esperamos lloviznas esporádicas en algunas zonas al sur de Antioquia y el occidente del eje cafetero. Los llanos orientales se observan con cielos parcialmente cubiertos y tiempo seco en gran parte de la región. Hacia el sur del país tenemos lluvias en sectores del Guaymía, zonas dispersas de Amazonas y Baupés, en zonas sectorizadas del oriente y occidente del Caquetá y hacia el sur del Guaviare. La mañana en la capital del país se estima con cielo parcialmente cubierto y amplios intervalos de sol. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por alta posibilidad de incendios forestales en las regiones del Caribe, la zona andina, la Orinoquía y la Amazonía. Alerta roja por deslizamientos de tierra ocasionados por las fuertes lluvias en la región del Pacífico, en el departamento del Chocó y Nariño. Alerta roja por alta posibilidad de heladas en algunos municipios ubicados en la región cundiboyacense. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.